¡Hola que están de refugio bastante bien! Estamos en Hypeete chicos, estamos en la modalidad de Skyward Y estamos en lo que es siendo un mapita, se puede decir que pues muy antiguito, se llama Shire o algo así No sé que significa chicos, pero pues el caso es que no estamos en un mapa nuevo chicos Yo siempre cuando, siempre cuando quiero grabar, no hay ni un malito mapa nuevo en Servidor No sé por qué, o sea, yo siempre he tenido esa mala suerte chicos y pues nada Han metido mapas nuevos, el que más me gustó, el que más me gustó según en las fotos que postearon en lo que es siendo en Twitter Fue el de deforestación, que probablemente en estos días les traeré un video con él Trataré, es que aquí no se puede, ya saben, no se puede, si yo quiero jugar en un mapa en específico no se puede O sea, tiene que ser que te toque y básicamente no me toca, o sea, no me toca, no me toca A ver, adiós, adiós, a ver, a ver, qué jugar con él, ay no, no le quería tirar Y bueno chicos, pues como les digo, estamos aquí, estamos en este servidor y pues sí, o sea, no me toca en el mapa que yo quiero Y pues siempre estoy batallando en este servidor, pero como les digo, o sea, está bastante padre este mapa Es uno de los mapas que más me gustan Y bueno, también les quería comentar de que, oh, maldito, se me pegó una bola de nieve A ver, también les quería comentar de que, pues sí, o sea, seguramente estén escuchando el audio mucho mejor básicamente Porque tenía el micro muy, muy cerca Y por eso es que cuando estaba jugando siempre se escuchaba, se escuchaba mis ruidos, mis ruidos suculentos A ver, qué quieres tú, cuté, ¿crees que voy a brincar? Ah, what, 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 qué me pegó What, should it, cómo se llama, cuté, sabe qué, a ver A ver, uh, uh, se la lía, se la lía, adiós, 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 adiós Adiós, a ver, cómo, no sé por qué, no sé por qué me río, o sea, no sé por qué me río Estoy mateando a una pobre indefensa mujer O no sé si fuera hombre, porque a muchos les gusta ponerse skin de mujer Y como les digo, o sea, no sé por qué me río Es que, ay, Dios mío, es que es muy difícil explicarles, chicos Es que yo me divierto tanto que, me salgo de la plática, me salgo de la plática El caso es que estamos en ese servidor, no hemos actualizado un montón, chicos Yo vi en Twitter que también, ah, se puede decir que liberaron los crafteos Ya podemos craftear, al igual que también podemos, lo que voy diciendo Se puede decir que, ah, ya saben que había un pequeño bug Que a la hora de romper un bloque y eso, pues lo que pasaba es que No te daba el ítem y ahora sí te lo da, chicos Al igual que también lo solucionaron, como les digo, está bastante padre Ay, Dios mío, ¿cuántos quedamos? A ver Qué campero, cómo, cómo, qué, me da bastante asco la gente campero O sea, si ustedes son camperos, chicos, no sean así, o sea La partida es tan bonita yendo a saco Que estar campeando, la verdad A ver, pues estamos por aquí, chicos Y como les digo, o sea, estamos en este servidor que la verdad está bastante genial Y no me gusta por eso, o sea, no me gusta por eso de que Pues sí, o sea, quiero entrar a una partida y tengo que esperar a que me toque Y el caso es que estuve jugando, ya llevo como una hora jugando Y no he sacado ninguna partida, o sea, así soy yo, así soy yo El caso es que, pues sí, o sea, pues sí Quiero bloque yendo subir una partida con uno de los mapas Te dan las cosas ya cocinadas Oh, qué genial, a ver Vamos a ir al centro A ver, a ver, escucho a alguien que me pone Ah, soy yo Digo, escucho a alguien que está poniendo bloques Ah, pues sí, yo, a ver A ver, perfecto, perfecto Llegamos al centro De una forma que ni yo sea A ver Perfecto, perfecto Se lo voy a liar, se lo voy a liar a este parguela A ver A ver, tenemos que llegar antes de que se dé cuenta que estamos aquí A ver, a ver, a ver Vamos, vamos, vamos Rápido, 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 rápido Aquí está, aquí está este parguela Este es el que me estaba pegando Pues va a ser un pillor como un campeón A ver A ver, ahí está, perfecto, perfecto A ver, tenemos comida por aquí Y vamos a comer en el caliente A ver, come, come, come Tenemos que ponernos la mejor espada que tenemos Y vamos a poner un arco por aquí, chicos ¡Ay, no! Me estoy asustando Me asusté, me asusté, me asusté A ver, a ver, se lo tenemos que liar Bueno, chicos Maldito sea Maldito Concentración de mierda A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, perfecto No sé cómo lo maté Lo, lo, lo estrifié Muy, pero muy bien A ver, a ver, a ver Perfecto, perfecto Nos queda un jugador Y que no sé dónde esté No sé ni cómo lo maté En serio, en serio Se lo sigo Totalmente en serio A ver, este va a pillar como un campeón Muérete A ver Es que es imposible que me mate A ver Primero Lo primero Hay que comer A ver Es que no me Es que no sé ni cómo lo maté En serio Like, like, like Like por haber matado tan épico O sea Ustedes Se han de ver Dicho Madre mía Es que Anderfans Es totalmente Un máquina A ver, a ver, a ver Adiós Ay A ver Por favor A ver, a ver Tenemos que matarlo antes De que se acabe el tiempo Creo que sí A ver, a ver, a ver Vamos a venirnos por acá Gané Gané, gané Y bueno chicos Como les decía Pues sí, o sea Ganamos la partida O sea Qué épico Lo maté O sea Fue uno de las peleas Que más tenso estado Chicos Y pues nada El caso es que Pues sí Actualizaron el servidor Quitaron el lobby De navidad Y pues la verdad Que agregaron bastantes cosas Esperemos que próximamente En los próximos videos Obviamente Pues les vaya trayendo Lo que voy diciendo Un video en cada mapa Chicos La verdad Estaría bastante genial Que pues Se hubiera De perdida una partida En cada mapa Pero El caso es que Los mapas No sé O sea Se llenan muy rápido Los mapas nuevos Y no alcancé A grabar Ninguno de ellos Como les digo O sea Llego más de 15 O de 15 a 20 minutos Tratando de jugar Al igual que pues O sea Tratando de ganar Una partida O sea Siempre me pasa Del típico suscriptor Y siempre les digo O sea Si son suscriptores míos Por favor No me dan focus Y también Si son hackers Pues no me maten O sea Es que no sé Por qué tengo La más mala suerte En el mundo El caso es que sí O sea Siempre que entro Un servidor O sea Siempre me hacen focus Y todo eso Así que pues nada O sea Simplemente les digo Eso De que si son suscriptores Por favor No me dan focus Jueguen bien Solamente Eso les pido Obviamente Pues no les digo Que no me maten Pero pues si Estamos frente a frente Obviamente Si estoy a 5 islas de ti Pues obviamente No vas a venir a matarme Solamente a mí Mata a todos Y juega normal O sea Simplemente les pido Eso juega normal Y bueno chicos O sea Esperemos que próximamente Les traiga una partida En otros mapas Que como les digo O sea No me han tocado ningunos Y esperemos que próximamente Pues sí O sea Jugar en los mapas Y básicamente También los quiero invitar Pues a que se suscriban A lo que dice En el canal de Twitch chicos Porque mucha gente me está diciendo Pues que me envíen saludos Y todo eso Pues básicamente chicos El canal de Twitch Estará en la descripción Que básicamente es como Youtube Pero básicamente Cuando están viendo un video Ustedes está en directo O sea Yo estoy en directo Y cuando ustedes me hacen Una pregunta Yo se las contesto En tiempo real O sea Si tú dices Bueno no te vayas por ahí Vete por acá Y yo voy a hacerles caso chicos Porque es como Yo estoy jugando al mismo tiempo Que ustedes están viendo el video O sea Está bastante genial Y pues nada Espero que pues Se suscriban al canal de Twitch Y pues nada Simplemente les voy a decirles eso Si quieren seguirme En lo que diciendo Pues en Twitter Pues básicamente estará En la descripción También todos los links Y pues nada chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Muchísimas gracias Por todo el apoyo Gracias, gracias Y ya saben Si quieren más partidas Apoya el video con su like Así que pues nada chicos Una partida bastante épica Y pues nada Nos vemos Hasta la próxima Cuídense mucho Hasta la próxima